Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beers. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días hermano, muy bien, muy bien, aquí listos para la acción como siempre. Bienvenido a esta décima semana de The Brewer Factory. Sí, décima semana ya. Parecía que no iba a llegar nunca, pero hemos llegado a la cifra número 10. Sí. Pues ¿qué traemos hoy? Hoy traemos marketing, traemos noticias y traemos un evento. Hay que empezar bien la semana. Entonces os hablaremos de los vasos para tomar cerveza artesana. Segunda parte. Segunda parte. La semana pasada tuvimos la primera parte haciendo 6 vasos y esto tenemos unos cuantos más. Me pregunto yo cuántos habrán ligado diciendo ponme un vaso o ponme una IPA en un vaso nonic, por favor. Sí, como dijimos, ¿no? Exacto. Diciendo es un vaso, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Así me gusta. Si es así, así me gusta. Luego vamos a empezar hoy con el MUC, ¿vale? Que son... Hay dos tipos, el 25 centilitros, 50 centilitros y luego hay otro de un litro, ¿vale? Que es la jarra de toda la vida. Vale. Es un vaso fácil de agarrar que puede contener grandes cantidades de cerveza y no facilita la duración de la espuma. O sea, es un vaso que pierde la espuma muy rápido. No sé si es por la forma o por qué, pero hace que pierda la espuma muy rápido. Seguramente sea porque no está cerrado por la parte de arriba o... Seguramente. Pues estilos que se quedan bien con este tipo de vaso. Pues pueden ser el Brown, Box, Bitters, Marzons y Pilsner también. Muy bien. Pues el siguiente que te traigo yo es el Pocal, ¿vale? Muchos lo conoceréis porque hay sitios aquí en Barcelona que lo utilizan. La capacidad es... Hay dos capacidades, de 20 centilitros y de 50 centilitros. Vale. Y permite apreciar el color y la claridad y facilita la retención de espuma. Ah. En diferencia del otro, este sí que tiene espuma. Exacto. Este sí que la retiene. Si te fijas, es una forma más cónica. Sí. Hace que se retenga mejor. Estilos, pues varios. O sea, Lagers, Pilsners, Doble Box, Wheat Beers... O sea, incluye una gran variedad. Vale. Vale. El siguiente sería el Dislet, que es un vaso muy curioso. Es como el anterior. La parte de abajo... O sea, la parte de abajo. La parte de en medio tiene como una bola. Exacto. Estos vasos los vamos a poner en la web. Os pondremos el enlace de... No, en las redes sociales colgaremos la foto para que lo vean. Perfecto. Pues en las redes sociales colgaremos las fotos. Mucho más fácil así. Mucho más fácil. Tú eres el experto y el que domina las redes sociales, así que yo te hago caso a ti. Sí. Entonces, ya lo veréis. Es muy chulo. A mí es el que de momento me ha gustado más. Sí. Es 44 o 62 centilitros la capacidad de este vaso, ¿vale? Y luego, pues facilita la retención de espuma. Como vemos en la foto ahora mismo, es un vaso que tiene bastante espuma. Y incrementa los matices de la cerveza. Hace que el sabor sea mejor en teoría. Claro. ¿Vale? Luego cada uno, pues, notará lo que notan en cada vaso. ¿Y estilos que quedan bien con este tipo de vaso? Pues las belgas, por ejemplo. Vale. Y la Scotch Ale. Guay. Pues yo te traigo el siguiente, que es el vaso de flauta. Vale. Que, bueno, es muy conocido, sobre todo, pues, el mismo estilo cervecero en el que estabas hablando tú, entre las Scotch Ale y las Belgian and Belgian Strong. Vale. ¿Vale? Es un vaso de entre 15 y 25 centilitros. Uh-huh. La copa es elegante, se conserva el gas durante más tiempo y realza mucho el aroma. Bueno, es como... Sí, es lo que creo que ibas a decir tú, ¿no? Es como un vaso de cava, ¿no? Exacto. Es como un vaso de cava y, o sea, la verdad es lo que dice, o sea, retiene muy bien el aroma, entonces, bueno, es recomendable para esto, para las Belgian, que son un poco más elaboradas, las Scotch Ale. Yo he podido ver que en el taproom de Barcelona Pierre sirven la bella Lola con este vaso. Sí, porque al final es una cerveza muy aromática, con muchas especies y tal, puede ser perfectamente servida en ese vaso porque es que al final es lo que mejor le sienta. El siguiente es el PIN, que es un vaso normal de toda la vida. Sí, el de pinta de toda la vida. 15-25 centilitros la capacidad de este vaso, ¿vale? Y facilita la retención de espuma, como podemos ver en la foto, y así como invita a beberla fácilmente. O sea, es un vaso que... Tú lo ves y dices, es que quieres hacer cerveza ya. Quieres hacer cerveza ya, sí. Aquí, pues, estilos, pues, casi todos. Hipas, porters, stouts, reds, de todo. Yo creo que aquí caben todos los estilos cerveceros en este vaso. Ya, ya. Pues mira, yo te traigo otra, la Chalice. Venga. Que es dos capacidades, 15 centilitros y 33, y es diseñado para mantener la copa con la espuma. Vale. Es de gran elegancia y realza el aroma. ¿Vale? Es así como muy... Como una copa, un cáliz, ¿no? Como una copa balón de gin tonic. Sí. Pues igual. Estilos, Belgian IPA, Belgian Strong Dark Ale, Berliner Weisberg, Double, Triple y Quad. Genial. Y por último, el último estilo de vaso que traemos... Que yo creo que es el que más se ve en todos los sitios. He estado diciendo todo esto todo el rato, ¿eh? Yo creo que... Más de un bar has visto tú, ¿eh? Sí, sí, sí. En mi época de comercial, pues, tenía que haber muchos bares, entonces... Pues bueno, este vaso también es cierto que se ve en muchos lugares, incluso en ferias de cerveza. Este, pues, es bastante conocido. Es el Tulipin, ¿vale? Que 45 o 60 centilitros la capacidad y retiene, pues, genial la espuma y realiza, pues, el aroma muy bien, ¿vale? Sí. O sea, realza el aroma muy bien, perdón. Y, bueno, ¿y los estilos Alfred? Porque al final... Pues las Imperial, las Pale, las IPAs y las Lager. Son las que mejor quedan en este vaso. Sí, yo creo que es que me coincide con la opinión que tenía yo, porque las IPAs, las Lagers, las Pails, las Imperials quedan muy bien en este vaso. Y me parece muy interesante que... Bueno, hay gente que no le da importancia, hay gente que cree que el vaso, pues, es algo secundario. Es algo que si podemos cuidar, ¿por qué no hacerlo? Sí, sí, es cierto. Un vaso también... Aparte de la imagen de la cerveza, seguro que, pues, vasos que van bien para la espuma, ¿no? Hablábamos ayer de la entrevista con Carlos, de la Atlantia, que nos hablaba de los estilos de vaso, que para él el estilo de vaso era un poco marketiniano, ¿no? Las grandes marcas fabricaban vasos para su estilo de cerveza. Sí, pero él creo que se refería más a que hay marcas que te dicen, sobre todo marcas industriales, marcas artesanas, en plan, he sacado vasos nuevos, vamos a hacer una cosa, o sea, si me compras dos cajas te regalo vasos nuevos. Claro, claro. Y lo único que buscan es vender, no buscan, en plan, el buen uso del vaso para la cerveza. Sí. Sin embargo, en estos vasos que hemos relatado, o sea, guarda un sentido. Oye, la copa de cava o el que se parece a la copa de cava para una cerveza aromática va perfecto, el de pinta para una hipa va genial, o sea, esto sí que guarda más sentido. Pero bueno, la cerveza en cualquier vaso es buena. Sí, eso, saliendo de todo esto, creo que la cerveza en cualquier vaso es buena. Bueno, espera, la buena cerveza. Sí, claro. La cerveza artesana. Sí, sí, sí. Pues, si os parece, hemos preparado ahora tres empresas que os queremos dar a conocer más a fondo. Son empresas que tienen historia, que tienen un peso importante en la historia cervecera artesana. Vale. Y, bueno, vamos a empezar por la primera, que es Weysteffen, que, bueno, hoy en día es una de las cerveceras más modernas, pero es la que también tiene más historia. ¿Ah, sí? Sí. Está ubicada a 50 kilómetros de Múnich. Vale. Y, Alfred, ¿a que no sabes cuántos años llevan elaborando cerveza? ¿Cuántos? 977 años. Uf, vaya barbaridad, ¿eh? Sí, fue fundada por San Corviano en el 725. Vale. Los primeros lúpulos llegaron al monasterio en el 768 a través de un huerto que tenían dentro del monasterio. Ah, qué guay. Y que lo alquilaban a granjeros. Vale. Entonces, la única condición que les ponían era, oye, el 10% de tu cosecha de lúpulos mensual nos la tienes que dar. Ah, mira, aquí eran pillos, ¿eh? Hombre, claro, era el alquiler de la época. Sí. Y ese lúpulo lo utilizaban después para hacer cerveza. En 955 los húngaros destruyeron al monasterio y los monjes tuvieron que volverlo a construir. En el 1040 fue fábrica, ¿vale? Vale. De manera oficial. Y después que el avatar no obtuviera los permisos, pues para elaborar la cervecería artesana, ¿vale? Vale. En el 1085 a 1463 fue cuatro veces destruido el monasterio. ¿Cuatro veces destruido? Sí, sí. Una pasada. Fue cuatro veces destruido. O sea, imagínatelo tú. Construyes el monasterio y a los dos años ya te lo están destruyendo otra vez. Buah. Sí, pues algo así similar, ¿vale? Luego, en el 1803 deja de ser monasterio y lo cede todo al estado bárbaro, ¿vale? Vale. Y lo convierten en la real cervecería bárbara de Wistobel. Wistefan. Wistefan, perdón. Sí, la pronunciación me falla a veces. Bueno, tranquilo. Y mira, en 1919 se crea una escuela para cerveceros que actualmente es la facultad cervecera de la Universidad de Múnich, dentro del monasterio. Bien. Y actualmente es una de las cerveceras más modernas gracias a esta fusión, a esta unión con la Universidad de Múnich, ya que a través de ellos pues tienen los laboratorios para poder investigar y hacer mejores cervezas, tienen gente joven que está motivada para querer seguir trabajando y aprendiendo del oficio del cervecero y con ilusiones desde el primer momento, ¿no? Eso es algo súper importante, súper interesante y me ha parecido justo poder hacer un poco de mención a que las universidades, el Estado y las cervecerías artesanas pueden colaborar y estar juntas. Bueno, tiene bastante historia, ¿no? Esta marca, con el monasterio ahí destruida cuatro veces. Destruido cuatro veces. He leído un artículo en el que ponía que habían sido por incendios, por terremoto y por pestes. Una barbaridad. Vamos con el siguiente, venga, va. Pues la siguiente cervecera es Cantillon. Vale. Y el nombre de Cantillon es a la cerveza como el Chateau Petrus al vino, salvando lógicamente las distancias, ¿no? Fue fundada en Anderlecht en el 1900 por Paul Cantillon. Su padre ya era cervecero y su mujer también lo era. Su mujer era María Troche. Viene de tradición esto, ¿no? Exacto, era una familia muy cervecera. Qué guay. El actual propietario es, dime quién, Alfred. Jaen van Roy, ¿vale? Que está casado con... Clau de Cantillon. O sea que, fíjate por qué te decía esto, porque han pasado los años y sigue habiendo al frente de la empresa una persona de Cantillon. O sea, es una empresa familiar. Qué bueno. Pues llevan desde 1989, ¿no? Sí, llevan trabajando desde 1989 en la empresa y Jan es maestro cervecero desde el 2002. Ah, pues mire. Bueno, no hace tanto tampoco, ¿eh? Sí, pero lo curioso de esto, ¿sabes qué es? ¿Qué? Que quien le cedió el testigo de maestro cervecero es su padre. ¿Ah, sí? Sí, sí, el padre de Jan es quien le cedió el testigo. En el 2009 produjo la última cerveza y ya lo dejó a él solo, pero desde el 2002 compartían el oficio. O sea que es una empresa familiar, ¿no? Sí. En todos los sentidos. Sí, sí. Y volvemos a lo de mismo, totalmente independiente. Eso está bien. Igual que lo es la que hemos hablado antes, güey, Stefan. Sí. Son dos cerveceras independientes. Bueno, y desde 1978 puedes visitar, ¿no? La fábrica. Sí, desde 1978 consiguieron los permisos para que la gente pudiera visitar la fábrica y no solo bebiera las cervezas, sino que también supiese qué hay detrás de todo ello, ¿no? Porque detrás de todo ello, como tú y yo muchas veces hemos recalcado y hemos admirado a los cerveceros, o sea, hay un trabajo brutal para que nosotros nos podamos tomar la cerveza. Claro, claro. Nosotros hacemos lo fácil, como hemos dicho siempre, ¿no? Sentarnos, tomar la cervecita y marcharnos. Ellos están ahí cada mañana produciendo cerveza, mirando que esté bien, tal, elegiendo los mejores ingredientes y al final pues nosotros bebemos pues su sudor, ¿no? A la hora de dejarlo así, ¿no? Sí, sí, sí. El esfuerzo, el trabajo, el sacrificio. Bueno, un cervecero sabe la hora que entra, no sabe la hora que sale. Sí, eso es verdad. Y por último también os traemos Sherpet Briewery. ¿Vale? ¿Vale? Es la más antigua de Inglaterra. Tomó el relevo de los monjes en 1147, ¿vale? Y que pues elaboró en la antigua abadía del pueblo. Sí, sí, o sea, los monjes empezaron elaborando en la abadía del pueblo y bueno, fueron los de Sherpet Briewery los que decidieron pues tomar el relevo de estos monjes y seguir produciendo, ¿no? Guay. Fue fundada en 1698 por Richard Mash. ¿Vale? Mira, rima con el evento que tenemos en septiembre, que luego os hablaremos. Y lo curioso es que hicieron la cervecería en el pozo de una calle del condado de Kent para que les pudiera llegar el agua a la hora de producir cerveza. En 1727, con la muerte de Richard, pues quedó en manos de la familia, ¿vale? Entonces en 1741 pasó a Samuel Pastor, que es un maldero. Como la localidad de Fabersham tiene puerto, se dedicaron pues a comprar 360 pubs, que están ubicados en Kent, Londres y sureste de Inglaterra. En 1789 obtuvieron la última remodelación de la fábrica y cambiaron de nombre y pasaron a llamarse Steam Fabersham. Guau. En 1864 volvió a llamarse Sherpet, pero esta vez Name & Co. Y actualmente reina la quinta generación, que es la que está al frente de la... Cinco generaciones. Cinco generaciones de la familia y es la que está al frente de la empresa ahora mismo. También son independientes, no han sido comprados por nadie. Bueno, es de admirar. También está bien. Ahora vamos con las noticias. En Barcelona se encuentra la evidencia más antigua de elaboración de cerveza en Europa. Estoy alucinando. Sí, la verdad es que sí. Mira, la primera cerveza de Europa...